Cuando me conociste andas perdido Ahora solo sonríe, olvídala Así que a mami te convertiste en río Por ti me compro el lío Me das estabilidad, tienes la habilidad Me olvido de todos mis problemas en la intimidad Cuando te conocí tú eras medio tímida Nos comimos hasta en el parking de la universidad Si se da, esto es lo que quiero Te pongo delante de cualquier cuero Tú me enseñaste que no todo es trabajar Y que la felicidad nota me la da el dinero Vamos a rolar un bareto, quítate la retro Escuchemos un álbum completo Pisteala de Wicking, ponemos de mo Opa, opa, mami, opa, cada vez que te lo meto Somos nuestra muy de Disney, rompita de diva Like Britney, no te olvido como Dory No olvides a Sydney Chori, tú eres mi Riri Domingo de descanso, te pone mi franela Vemos peli, fumamos, escuchamos Ferchidela Si tú quieres follamos Mientras la comida llega Vienes conmigo sin pesártelo dos veces Y está claro que tú no eres un ángel Jugamos con el tiempo como los Avengers A ti te hago un tiempo, me quito la calle Allá abajo mojadita ya se puede sentir Conmigo lo que más nadie te había hecho sentir Con todos los que te tiran he sido gentil Emisión de tu culo no te voy a mentir Como Mickey, eres bien piqui Por la city, prendiendo creepy No le paran a su papi es poli No sabe lo que lleva en el bolso de Hello Kitty Tiene, tú sí, tiene creepy Trae la molly para el trippy Y se trajo un ácido Falta que la aparta yo, el que la aparte soy yo Tiene, tú sí, tiene creepy Trae la molly para el trippy Y se trajo un ácido Falta que la aparta yo, el que la aparte soy yo Como Mickey, bien piqui Por la city, prendiendo creepy Como Mickey, bien piqui Por la city, prendiendo creepy Dímelo Jay, Kainan Music, Chespi Chespi Chespi